Si usted quiere que un hijo suyo preste atención en algo, tiene que darle el ejemplo. Si usted le dice que haga algo que usted no hace, sepa lo que él no lo va a hacer. Entonces, dicho eso con anterioridad, es importante a la hora del manejo del dinero en la familia y en la casa que él siempre pueda estar cerca, escuchando y siendo partícipe. Entendiendo por qué cuando papá abre la billetera saca billetes y no saca una tarjeta como los papás de mis amigos. ¿Por qué papá y mamá se reúnen una vez al mes y llenan sobres con dinero el cual tiene nombres? ¿Por qué papá y mamá todos los meses lo primero que hacen es pagarse ellos primero? ¿Qué quiere decir eso? En fin, al principio lo que deben aprender es, como cualquier niño cuando empieza a hablar, vocabulario. Y después de aprender el vocabulario, ¿cuáles son las acciones que lleva cada una de esas nuevas palabras? ¿Para qué? Para que sea de una forma que vaya interiorizando esta forma de manejar el dinero.